que en este gobierno los compromisos se cumplen cuando sacó la nota el universal no tenía yo este informe y sin embargo ayer dije no es cierto amigos y amigas hoy el presidente con pruebas en las manos le cae a la boca al universal y a la jornada porque sacaron fake news porque dicen que el presidente autorizó siete proyectos fracking el método para sacar petróleo amigos y amigas hoy los desmiente vamos a ir a la nota del universal pese a promesas cuarta te aprueba siete proyectos de fracking el primero de diciembre del dos mil dieciocho durante su toma de protesta el presidente andrés manuel lópez obrador lo dijo claro y alto no se permitirá el fracking lo reiteró al publicar 100 compromisos cuando dejó negro sobre blanco en el número 75 no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking eso es lo que dijo el presidente lópez obrador y es lo que publica el universal y la jornada vamos a ver qué es lo que dijo jesús ramírez y el presidente lópez obrador el director de comunicación social de la presidencia jesús ramírez cuevas leyó la respuesta y explicación del director de pemex donde se afirma que los pozos petroleros asignados durante el dos mil diecinueve no tienen permiso de explotación en objetivos no convencionales que es esto amigos y amigas que hay dos tipos de extraer petróleo uno que se le dice no convencional y el otro convencional vamos a ver cuál es no convencional el método no convencional es una forma de extraer petróleo gas haciendo explorando el suelo por medio de presión de agua se utilizan millones de agua amigos y amigas para romper las piedras y de esa forma sale el petróleo o el gas y es una forma muy contaminante para el subsuelo además se gastan millones y millones de agua dulce esa es la forma no convencional lo que hizo el presidente lópez obrador fue aprobar proyectos de extracción convencional que es muy diferente vamos a ver qué es yacimientos convencionales los yacimientos convencionales es muy diferente amigos y amigas es cuando se hace un pozo de forma natural en el subsuelo como si fueras extraer agua dulce como si hicieras un pozo en tu casa el petróleo se encuentra en pozos que solo tienen una tapadera de roca al hacer esos pozos amigas y amigos al quitarle esa roca que tienen como tapadera esos pozos de petróleo el petróleo fluye naturalmente hacia la superficie amigos y amigas esa es la forma convencional no se utilizan millones y millones de agua dulce no forzas a la tierra no haces explotar las rocas no contaminas esa es la forma y hoy lo explica el presidente lópez obrador amigos y amigas vamos a ir a la nota que es lo que dijo el presidente Alberto Morales del universal buenos días a todos presidente ayer usted nos comentó que iba a revisar el tema de los contratos que otorgó la comisión nacional de hidrocarburos donde se da una serie de permisos para utilizar la práctica de fracking y quedó de darnos hoy su respuesta si ya la tenemos no la puedes poner este nosotros no estamos utilizando la práctica de fracking ni se va a utilizar por eso me llamó la atención de que se publicó en el universal de que se estaban entregando permisos de fracking que fueron contratos y bueno permisos que se aprobaron el año pasado sí ahora viene la explicación este no es de esa manera de acuerdo al informe de Pemex este se dieron permisos pero no para el uso de fracking para hacer exploraciones con métodos tradicionales bueno el contrato dice no convencionales así es no eso es precisamente lo que se dice que no hay permisos este otorgados con propósitos no convencionales les vamos a mandar el documento si lo lees de favor esto es lo que esto me lo mandó el director de Pemex ayer fíjense este para que vean que en este gobierno los compromisos se cumplen cuando sacó la nota el universal no tenía yo este informe y sin embargo ayer dije no es cierto porque nadie se puede atrever a desconocer una disposición nadie lo haría entonces más tarde sin que yo se lo pidiera nada más como aquí se preguntó me mandó la nota ¿la puedes leer? sí es en referencia a lo que publicó el diario universal en la jornada es el día de hoy el diario universal y la jornada publican información titulada aprueban siete proyectos de fracking en dos mil diecinueve haciendo referencia a la actividad de Pemex en materia de incorporación de recursos de aceite y gas en objetivos no convencionales las asignaciones exploratorias otorgadas en ronda cero en agosto de dos mil catorce terminaron su vigencia el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve al día siguiente entraron en vigencia sesenta y cuatro nuevas asignaciones autorizadas por la Secretaría de Energía en las mismas cuencas exploratorias con objetivos convencionales a la fecha se tienen presentados y autorizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos treinta y seis planes de exploración y los veintiocho restantes están en proceso de aprobación cabe resaltar que en los planes no se contemplan actividades en yacimientos no convencionales fracking por tanto los doscientos treinta y tres pozos programados serán convencionales en relación a los tres planes de exploración autorizados a los que hacen mención las notas periodísticas se refieren a las asignaciones AE cero uno veintiuno cero uno veintidós uno dos tres Tampico Misantla autorizadas el tres de diciembre de dos mil diecinueve no contemplan objetivos no convencionales las actividades serán perforar diez pozos convencionales el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho se ingresaron a la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuatro planes de exploración AE cero tres ochenta y uno tres M PITET AE cero tres ochenta y seis tres M Miahuapan Miahuapan A tres AE cero tres ochenta y cinco tres M Soledad y AE cero tres ochenta y dos tres M Amatitán siendo aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos el once de febrero de dos mil diecinueve estos planes forman parte de un proceso de ampliación de plazo de exploración los dos primeros planes cuentan con la actividad no convencional las cuales a la fecha no se han realizado ni se tiene programa alguno con respecto a los dos últimos planes sólo contemplan objetivos convencionales como lo fue el pozo perforado Kela 1E XP y el que está en perforación el pozo Taxtuno U digo 1E XP el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho la asignación del AE cero tres ochenta y ocho dos M Miquetla fue migrada a un contrato de exploración explotación en donde el operador es DWF SADCB con participación del cincuenta y uno por ciento y Pemex exploración en producción con el cuarentena y por ciento el plan de desarrollo autorizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos el catorce de noviembre de dos mil diecinueve contempla la perforación de un pozo no convencional el cual no tiene programa de perforarse en esta administración Petróleos Mexicanos continúa la estrategia de explorar y explotar yacimientos convencionales no tiene programa ni presupuesto autorizado para realizar actividades en objetivos no convencionales esa es la carta la nota informativa de Pemex gracias presidente entonces con esto me queda claro que el compromiso sigue firme y de haber en estos permisos que ya se otorgaron alguna práctica o algún intento de fracking su administración de inmediato nos echaría atrás así es como el presidente desmiente estos face news de la jornada y del universal amigas y amigos me despido de este video ya sabes suscríbete a este canal y comparte para que muchos mexicanos estén enterados de la cuarta transformación de la vida pública de México nos vemos en el próximo video